Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de su podcast favorito y en vivo, todos somos Versace. Versace. Hasta los heteros son Versace. ¿Cómo estás? Hoy día un programa distinto. Qué raro está Matías hoy día. Sí, hoy día no vino Matías. Hoy día estoy haciendo yo de Matías. Hoy día Eduardo está haciendo de Matías. Bueno, Matías le pedimos disculpas al público, lo extrañamos un montón, pero tuvo que viajar al sur. La próxima semana seguramente tampoco va a estar en la subsiguiente, si no viene, que vaya a buscar su finiquito a la dirección. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, estoy entusiasmado porque es primera vez en las guachas en las cuales tenemos candidatos a aconsejar. ¿Candidatos a aconsejar? ¿Qué me decís? Oye, con toda la algarabía que hay con las elecciones, tenemos... Vamos a la cagar la política. Pero bueno, los chiquillos nos vienen a instruir un poquito acerca de qué es el concejal, cuál es su función, para qué están postulando, qué los motiva a postular. Tenemos dos concejales, uno por la comuna de Cerrillos, que es el señor que vamos a presentar en un minuto, y uno por la comuna de Maipú. Sí, y de distintos lados políticos para que nos digan que somos dublados, que no. Acá, de todo. Y estamos de punta en blanco. Muy bien, así como tiene que ser. Oye, ¿tenemos que presentar a nuestro invitado o lo dejamos que se presenten solitos? Bueno, yo creo que se puede presentar muy bien. Estuvo tocando piano hace poco. Sí, casi. Así que, pero él ya lo va a contar. Fue un check positivo. Check, check, check. Señor, preséntese, por favor. ¿Quién es usted? ¿Qué encangrejo soy yo? Muy sencillo. Mi nombre es Ignacio Ignolueiza. Jugando un poquito con este nombre, la gente se habrá dado cuenta, quienes me siguen en redes sociales, que hace poquito conocieron mi primer apellido. Yo, regularmente me conocían como Ignacio Lueiza, sin el primer apellido, ya que era el apellido que, o sea, como Ignacio Lueiza lo ocupaba como músico. Ah, ok. Entonces, ahora que obviamente el Cervel pide sí o sí el primer apellido, tuvimos que integrarlo, así que desde ahí que quedé como Ignacio Ainol Lueiza. O sea, Ignacio Lueiza era tu nombre artístico. Claro, Lueiza es el apellido materno. Ajá, ajá. Pero, nada, por los asuntos del Cervel tuvimos que poner el primer nombre, así que mucha gente se enteró por primera vez que era Ignacio Ainol Lueiza. O sea, o regio, que uno pueda elegir con qué apellido, porque uno a veces elige con qué nombre presentarse, pero el apellido está cagado. Siempre coloca el paterno, pero si yo quiero el materno, ¿y por qué no? Eduardo Medina. Bueno, porque no es tu nombre legal, amigo. Tu nombre legal es Muñoz, como mucha. Muñoz. Me disculpan los Muñoz. Oye, tenemos muchas preguntas para el candidato. Hoy de primera vez que tenemos un candidato y muy poca gente hetero ha venido al programa como invitado. Y este señor es heterosexual. Sí. Sí. ¿Qué se siente? ¿Por qué eres hetero? Estás bien. Primero, porque puedo. Porque puedo, muy bien. Oye, pero te disculpan, esa respuesta es muy corta. ¿Y por qué quiero? ¿Y por qué quiero? Igual que quiero, igual que quiero. Muy bien. Oye, Ignacio, cuéntale un poquito a la gente acerca de ti, acerca de lo que... Cuánto calza, cuánto mides, ojitos claros. Bueno, estaban diciendo por ahí que el signo zodiacal es Capricornio. Capricornio. Aunque honestamente nunca sé en qué influye eso. Un excelente signo para un cargo como concejal. Déjame decirlo. Virgo, Capricornio, yacuayo. 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 Para que esté contenta. ¿Cuánto calzo? 42 y medio. Muy bien. ¿Cuánto mide? 1,68. Bueno, porque la gente, a veces, tú sabes que mucha gente va a votar por la apariencia física de los... Por eso es que las palomitas estas tienen la foto así como en primer plano. Y mucha gente le llama la atención la cara del candidato. ¿Por qué? Porque a través de una foto a veces uno dice, este tiene cara de buena gente, voy a aguantar con él. Pero a veces pudieran sacar una foto posterior también. Claro. Porque puede sacar aún más votos. Claro. Dependiendo de las atribuciones. Depende. Pero no. Justamente. Oye, tocas piano. Eres audiovisual. ¿Haces podcast? ¿Haces clases de... Aprovecho. ¿Hacían clases de karate? Sí. Aprovecho, hablando de los podcasts. Hacen de cenarco. Con Brian ahí, que anda probablemente viendo el video. Nosotros dijimos, si no ganamos esta elección, hacemos un podcast. Ah, mira. No, 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 pero... Esperemos que ganes, obviamente. Pero por supuesto. No queremos más competencia. No queremos más competencia. No, no. Básicamente dedicado al mundo de... Del arte marcial es siempre como un practicante. Ahora, hace poquito ya tuve el honor de comenzar con la Escuela Maipú. Sí. Donde, obviamente, el enfoque es acercar a los niños, niña, adolescente. Y quien desee entrenar o comprender un poco más acerca de esta disciplina. Buscamos, obviamente, que fuese en un lado que... Cuando llegamos por ahí, la presidenta nos decía, sí, pero es que no quieren venir para acá porque dicen que es muy complicado. Bueno, yo creo que efectivamente es ahí donde hay que ir a trabajar, es ahí donde justamente donde no quieren llegar, es donde precisamente más necesitan. Entonces, hasta ahora hemos formado una escuela que ha sido muy aclanada, ves que necesitamos los apoderados. Están cosas que también es muy extraño verlo en las artes marciales. Regularmente el chico va, pagan el ticket y ya. Y hay unas cosas que es difícil instaurar en los jóvenes, que lo tienen muy arraigado en las artes marciales, que el tema del respeto, la jerarquía, el hecho de ocupar violencia, pero con un fin bueno, que es defender a otros. Entonces, como que encuentro que es una buena disciplina, sobre todo como para generar hábitos, hábitos de constancia, de luchar. Oye, pero cuéntanos, ¿por qué te motivó a ser concejal por Cerrillo y no por Chikureo, por ejemplo? O Bita Cura. ¿Tú vives en Cerrillo, su partida? Vamos para allá. Ya, vamos. Para ir como ordenándola, yo me desempeñé este último tiempo como asesor de concejal. Ok. Trabajé con el concejal Gonzalo Ponce y últimamente con la concejala Carolina Silva. En estos momentos ambos del Partido Socialista. La verdad es que la propuesta que llegó, porque no fue que un día me levanté y dije, ah, quiero ser concejal. Siempre fue como desde el lado, desde la asesoría, desde el estar ayudando al vecino en terreno. Backstage, digamos. Claro. Y bueno, todo esto, en conjunto con que con la concejala Silva desempeñé un trabajo también un poco más técnico. Es que se me acerca, en este caso, el core y que va a la reelección, el core Camilo Antileo. Y me dice, bueno, dentro de muchas cosas necesitamos salir y necesitamos cerrillos. Que de hecho ha sido una pregunta muy común. Que dicen, pero si tu trabajo estaba en Maipú. Ah, pero usted dónde vive? En Maipú. En Maipú. Pero va por cerrillos. Vecinito. Voy por cerrillos, efectivamente, como vecino, como por ahí dijeron, el turista electoral. Pero... Ah, pero bueno, al final, el hecho de que tú vives en un lugar no te hace mejor candidato o peor candidato. Te hace ser más conocido. Pero tú puedes tener muchas atribuciones de experiencia que las puedes aplicar en la comuna donde un buen político tú lo colocas en cualquier lugar y va a ser tan bien la pega como en un lugar donde vivió. Exacto. ¿Cachai? Es justamente la propuesta. Es decir, desde el cargo como asesor, ya que cabe decir, obviamente, nunca he sido concejal, es donde uno también aprende. De alguna forma, parte de la propuesta es decir, no estoy llegando a aprender. En primer lugar. O sea, tú ya vienes con una experiencia, con el bagaje. Claro, ya con el bagaje y con la formación de dos concejalías en este caso. Que obviamente es justamente lo que hace falta en un Cerrillos que hoy quizás está muy desordenado. Ya porque, o sea, si comparo municipios entre Cerrillos y Maipú, Maipú está bastante ordenado en comparación a Cerrillos. Pero efectivamente es donde está Expertise que viene a trabajar en favor de los vecinos y vecinas. Que es lo que hace, de alguna forma, esta campaña muy consistente, muy sólida, que a pesar de ser joven, voy con mucha fuerza. Y que además vamos ya con la experiencia del cargo. Donde no venimos a, de alguna forma, decirle, vecino, te prometo esto, cuando sabemos que eso en realidad no va a pasar. Oye, pero mira, por ejemplo, hay una pregunta del público que dice que no están un poco de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un candidato debería ser de la comuna donde vive porque conoce la realidad de la comuna. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? En buena parte estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Cuando un candidato vive en la comuna, en primer lugar, tal como dice, conoce la realidad de la comuna. En este caso no significa que no conozca a Cerrillos, tal como dice, ¿por qué no me hay en Chikureo? No los conozco ni, no los ubico, no sé cuál es la realidad. En este caso sí, porque aparte de ser como una hermana. Son vecinos, son vecinos. Cerrillos era parte de Maipú. Ahora efectivamente es otra la realidad, es otro de los problemas que enfrentan. Bueno, que de hecho a todo esto, ya en marzo nos trasladamos a vivir a Cerrillos junto con mi esposa y nuestro hijo. Ah, ok, vas a vivir en la comuna. Sí, o sea, de todas formas, lo que sí no me parece es que llegue un candidato, como pasa en la gran mayoría, de hecho, por ejemplo, Tomás que alcalde de Maipú vive en las comas. Claro, claro. Entonces en este caso, por ejemplo, para mí sí debería vivir en la comuna o a lo menos muy a tiro. Se hace más cercano además, ¿no? Claro, no puedo tardarme una hora en llegar a la comuna donde estoy ejerciendo. Si fueses elegido, ¿cuál sería tu primera tarea, por ejemplo? O tu propuesta para llegar a ser concejal, tiene, si puedes mencionar como dos ejes medulares, como para dónde apunta tu alineamiento en la alcaldía. Ya, perfecto. En primer lugar, para eso tenemos que entender qué es un concejal. De manera muy escueta, es básicamente un ente fiscalizador y un ente de gestión. ¿Ya? Es decir, tenemos que fiscalizar el municipio en cuanto a que sea utilizada correctamente los fondos, disponibilidad presupuestaria, licitaciones, que es justamente donde la mayoría de los municipios tiene problemas porque nadie revisa cómo es debido a una licitación. Claro. ¿Ya? Nadie revisa que cuando el trabajo no se hace de manera correcta pasamos un trato directo y que eso va en directo desmedro del municipio y que finalmente eso sí lo pagan los vecinos y vecinas por un trabajo incorrecto. Y a contraparte es un ente de gestión porque a la vez tiene acceso a los distintos departamentos y podemos gestionar como pasó muchas veces hacia atrás, que es, disculpe, llegué a la concejalía porque fui a social y me dijeron que esto era así, era así y para uno era como, no, lo que le acaban de decir no es así. Entonces uno hacía el acompañamiento con el vecino, con la vecina y poder que el requerimiento fuera resuelto. Entonces, en primer lugar, eso es el trabajo en sí del concejal y en cuanto a ejes, los ejes que estoy trabajando tanto por defecto como ha trabajado en el concejal Gonzalo Ponce, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, es un trabajo desde el medio ambiente y aquí es donde quiero hacer un pequeño, como un, claro, como un linkeo entre el medio ambiente y el animalismo. Ya, que son para mí dos cosas que, entre comillas, se juntan, pero son dos líneas que van en carriles paralelos. Claro. Y a su vez, por supuesto, lo que es deporte y cultura, que es de donde básicamente vengo, desde el deporte y la cultura. Entonces, son como los ejes a trabajar, pero eso no quiere decir, como muchos candidatos lo están diciendo, es que si salgo yo va a haber más deporte, va a haber más cultura. Eso de entrada es una mentira. Eso no pasa, no ocurre. Un concejal puede empujar proyectos, puede decir, voy a fiscalizar que los fondos sean realmente invertidos donde tienen que ir y vamos a empujar al municipio a que baje dinero desde el gore para empujar cultura, para empujar deportes. Hablando de los proyectos, muchas veces sabemos que hay estrategias políticas para que ciertos proyectos salgan cuando sale electo un candidato de cierto partido político. Y hay muchos proyectos que son a muy largo plazo y otros que son alcanzables dentro de lo que es un periodo municipal. Bueno, según tú, ¿cuáles serían ejemplos de promesas o propuestas que ustedes saben que ni por si acaso se va a poder lograr por un tema de tiempo y que en cuatro años no se va a lograr si no es que hay una reelección del candidato o alguien del mismo partido? Claro. En este caso, por ejemplo, hablando de reelección, va a la reelección la alcaldesa Lorena Facuse, quien es la alcaldesa de mi parte. ¿Qué es independiente? Independiente con un cupo del Partido Liberal. Claro. Ya que ahí podemos profundizar un poco más en si es que existe realmente un candidato independiente. Eso es lo mismo que yo te iba a preguntar. ¿Existe un candidato independiente como tal? ¿Según tú? Sí. Siempre y cuando junte las firmas. Si va por cupo político no es realmente independiente ya que en algún momento el partido tira la cosa. Pero independiente de que sea independiente siempre hay una como sombra política que lo persiga, ¿no? Es que uno puede tener ideales, que eso uno lo acerca a un sector político u a otro. Pero si nos referimos a independencia política, sí, hay candidatos que son independientes políticamente, pero son el 1%. Pero si hablamos de independencia como persona, todos tenemos una marca política hacia donde nos acercamos y nos sentimos más cómodos. ¿En qué crees que coge a tu comuna? ¿La comuna de la que está? No, no, porque responda la... Ah, perdón. ¿Qué crees que tú crees que si la ofrecen es muy difícil que se cumpla en un periodo de cuatro años? A ver, en estos momentos tenemos, hablando de crisis a nivel nacional, por ejemplo, los municipios tienen problemas estructurales. Si hablamos de Cerrillo, tenemos de entrada el campamento más grande de la región metropolitana, que son 15.000 personas. Entonces, por ejemplo, cuando decimos queremos erradicar, por ejemplo, el campamento, no podría ser una propuesta válida a corto plazo. Puede ser a muy largo, sin duda, pero primero hablemos de a qué nos referimos con erradicar. O sea, lo echamos de la comuna. No, generalmente se habla como de reubicar lugares de vivienda social establecidas, con una implementación verificada por el MIMBU, por el municipio y todo eso. Exacto, pero ustedes acaban de dar la respuesta. Es decir, el municipio como tal tiene ciertas atribuciones, pero en este caso, por ejemplo, estoy pensando en el campamento, cuando hablamos de erradicar el campamento, esta toma, son organismos intersectoriales. Cuando estamos hablando de que aquí es un tema primero de gobierno, que cuando alineamos gobierno, me refiero a gobierno central, gobierno regional y el municipio, estamos hablando de una tarea no inferior a los ocho años. Entonces, si queremos hacer eso como propuesta, estamos hablando de algo muy a largo plazo que es imposible cumplir. Pero por algo hay que partir, de todas formas. Sin duda, y por supuesto partir, como se dice, los trámites, dar el primer paso. Pero esa es una propuesta que es otra reelección más. Y hablando de lo mismo, por ejemplo, bueno, yo viví muchos años en Padre Hurtado y para llegar a Santiago, porque uno dice, yo voy a Santiago, muy poletino. Uno toma la micro y ya escucha música y pasa por, primero por Maipú, luego por Cerrillos y hay una parte muy icónica que toda la gente se persinaba cuando pasaba por ahí, que es el cruce Maipú. Donde estaba como un monumento a la Virgen del Carmen. Sí, donde actualmente está la toma. Y está la toma, entonces justo en un sector que es intercomunal, porque está Maipú y está Cerrillos. Entonces, ¿qué pasa en estos casos donde, claro, en el límite, donde está la jurisprudencia, donde no hay forma de cohesionar acciones para lograr un objetivo en sectores limítrofes de comuna? Claro, en este caso me recuerda mucho a lo que estuvimos conversando hace dos días con un vecino que también me hablaba del tema de una calle también que falta la pavimentación, porque queda de una sola vía cuando es una calle que puede ser tranquilamente de dos vías y mucho más grande. Pero nadie lo hace, ¿por qué? Porque este pedazo le toca a Maipú, este pedazo le toca a Cerrillos. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se llama esfuerzo, unir voluntades y generar las mesas de trabajo correspondientes. Entonces, aquí es donde sí puede entrar en mucha fuerza, por ejemplo, el empuje de un concejal a la hora, por ejemplo, de poder levantarlo en puntos varios y poder, frente a la gente, ya para que obviamente quede registro, quede grabado y poder después decir, yo también estoy levantando esta tarjeta, poder comenzar a generar esta instancia donde le digan, por ejemplo, alcalde, alcaldesa, tenemos que conversar con los vecinos de acá, ¿por qué? Tenemos este problema que afecta a los vecinos tanto de nuestra comuna como los que cruzan a trabajar al lado. Entonces, para eso necesitamos que las autoridades competentes se pongan de acuerdo, en este caso son las alcaldías, ya sea para oficiar al mob, sea para comenzar un trabajo sí o sí en conjunto. Y entra muy, muy en juego también el cuánto uno trabaja por su comuna. Y si eso es de interés de mi comuna y tengo que lograr para eso conversar con los concejales de la comuna vecina para que entre todos hagamos un esfuerzo, se hace. Pero el tema es que nadie se da ese trabajo porque es tedioso. Y aparte, algo en lo menor, no tienen el conocimiento. Y eso es lo que, como les decía al principio, es parte de la propuesta. Hay demasiado candidato, pero con una falta terrible de conocimiento del cargo. ¿Cómo es que tú estás haciendo tu campaña? En este caso, fue una campaña bastante, bastante pobre. Austero. No me gusta la palabra austero. Ya. O quizás más real, quizás. Porque, bueno, quien tiene tantos recursos para tanta campaña, güey. ¿Cachai? Sí, justamente. En mi caso alcanzó para flyer. Ya. Alcanzó para los gastos de alguna forma mínimos. De hecho, fue tan poco el recurso que no alcanzamos ni siquiera a ser palomas. Ah, ok. Así. Entonces, la campaña se ha dado directamente en la calle. Y algo que me comentaban mucho los vecinos es decir, oye, que echaba de menos que viniera el candidato a conversar con las personas y no respondiera a preguntas. Entonces, ha sido muy de calle, muy de estar entregando, muy del famoso. Si veo al vecino regando, es al que le voy a entregar. Sí. Pregunta corta. Lollapalooza en Cerrillos. ¿Sí o no? No es tan corta la pregunta, pero si la cantidad de recursos que ingresara al municipio fuese mayor, sí. ¿Por qué? Porque es un evento que siempre se hace en sectores que no son populares. Y a decir, acercar, tiene un impacto cultural, sí, siempre y cuando los vecinos y vecinas se puedan beneficiar de este evento y que evidentemente las entradas sean mayores al municipio de Cerrillos que a otros municipios. Pero discúlpame que regió estar en tu patio y escuchar a, no sé, weón, de... Alanis Morrie. Linkin Park, weón. En tu patio, weón. Agradezcan vecinos de Cerrillos, weón. Sí, sin duda, pero también tenemos externalidades. Por ejemplo, el TAC. Sí, aparte. Ah, claro. O sea, si hablamos de eso, de FECILUS. Y sobre todo en Camino Meripilla, weón, que es particularmente... Vespucio dando la vuelta. Claro. Es terrible. Lo bueno es que está la estación de metro al lado, departamental, que de alguna forma... Amortigua. Amortigua. Pero, o sea, si me preguntas... O sea, veamos el ejemplo de FECILUS. Son filas interminables donde básicamente el chofer se queda en el auto y el resto va a disfrutar porque si no, no llegan. Claro. Entonces, sí. Sí y no. Es decir, sí, siempre y cuando la cantidad que ingresa al municipio sea reinvertida correctamente en la comuna. Perfecto. Oye, saludemos a algunas personas que están en el live. Sí, hay personas que han hecho unas preguntas súper graciosas también. Dele. Está, mira, está doble cráneo. Sí. Está Álvaro Leripeña. Gavitía. Gavitía. Dice que es bueno que se reconozca el apellido de la madre. Bien me parece. Yo también considero. Oye, Mariano Cecio te pregunta, mira, saludos de Argentina, dice, ¿cuándo te diste cuenta que eras hetero y cuándo se lo contaste a tus padres? Fue difícil. Sí, sí, sí. Fue difícil que empezó a la tupada. No, no, la verdad es que me di cuenta probablemente cuando tenía cuatro años y me machucaba los dedos como al clásico niño, que es algo de lo que estoy en contra, ojo, estaba jugando solo con las herramientas, machucándome los dedos con el martillo, no tenía mayor problema, pero es algo, ojo, con lo que estoy en contra, en el sentido de decir, creo que no hay juguetes para niños y niñas, solo son juguetes, ojo con eso. Oye, saludamos a Alex Leris Peña, Emilia Beris, Ignacio, un buen elemento en Cerrillo, se haría de un gran concejal, gran apoyo con nosotros, de las gentes de ferias, esperamos que Cerrillo sepa valorarlo. Pancho GT, Brian Cerrilli, vamos a dar la oportunidad ahora al otro candidato, después vamos a volver y vamos a estar en los cuadros, así que ha sido una pregunta un poco más focalizada, contingente en lo que es el área de Cerrillo, ahora nos traslamos a mi... Ya volvemos. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la entrevista o conversación personalizada de nuestro candidato al concejal, ya un conocido de la casa, Carlos Mardón. Carlita Mardón, ¿cómo estás, Carlito? Nervioso. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? ¿Con ustedes dos acá, entrevistándome por primera vez en la cámara? No, no estoy en otro canal. Oye, pero si tú también has sido comunicador, has hecho de maestro de ceremonias, adiós los nervios. Sí, adiós los nervios, pero es que estamos en otra postura hoy día, estamos ya de candidato. Bueno, siguiendo la pauta que hicimos con Ignacio, vamos a pedir que primero te presentes, para la gente que no te conoce, lo mismo, signo zodiacal, ¿Cuánto calza? ¿Cuánto calza? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto calza? ¿Cuánto pesa? Los zapatillas siempre tienen un número más, entonces hoy día ando más sport, la camisa la dejamos en la casa, de temprano en la calle, así que nada. La gente está preguntando si también eres hetero. No, desde chiquitito me di cuenta que estás con las manitas quebradas. Muy bien. Oye, ¿eres diéste o zurdo? Siempre camino por la derecha. ¿Sí? No, pero ¿escribes con la izquierda o con la derecha? No, con la derecha. Escribes con la derecha. Muy bien, comes con la derecha, pateas con la derecha, todo por la derecha. A ver si igual hacerlo con la izquierda... ¿Cómo para variar? Claro, no sé. Es que no me funciona bien la izquierda, siempre me da problemas. ¿Te has dado problemas? Hay algunos que son ambidiestros incluso. Ah, por eso somos Versace. No, no, hay que ser más Versace. No, nunca tanto. Hay que poner los límites de la versatilidad. Versatilidad, por supuesto. Bueno, vamos a empezar ahí a verlo. Oye, cuéntanos, ¿qué te motivó a ser concejal por la comuna de Maipú? Maipú. De Maipú. Maipú. Maipú renace, no, eso era la otra. Oye, no, nací y criaba en Maipú. 39 años tengo y creo que viví 35 ya en Maipú. Me casé, me vine a ir a Santiago Centro. Apoyé fervientemente a dos concejales. Fui funcionario municipal en Maipú en el departamento de licencias de conducir. En el juzgado policía local. Hoy día trabajo en Ñuñoa. La radicación proestaba en Maipú con los clubes de adulto mayor. Con la comuna de Álex. Yo vivo en Ñuñoa. Ah, continuo. Dato. Sebastián Sincher. Y Guido de Navidad es concejal. Ahí aproveché para hacer otro dato. Esa es lo bueno. Oye, era... No había que hacer por favor. Mucho arraigo con los clubes de adulto mayor. Juntas de vecinos en pandemia. Para que pudieran tener los bonos. Hice muchos registros sociales de hogares. El trabajo social y en terreno siempre ha estado ahí. Y mi campaña la ha hecho más que nada en jeans, zapatillas y polera. Oye, pero tú ya tienes una experiencia en la política. ¿Tú ya fuiste concejal alguna vez? ¿O postulaste a concejal anteriormente? No. Fui candidato a CORE en la última elección. Que sin hacer campaña me fue bastante bien. Para hacer una cara bonita. No. Para hacer una cara nueva. Ya. Un rostro. Un rostro. Porque los rostros son rostros y caras son caras. Saqué 3.000 votos. Igual. Muy bien. Y ante eso se acercaron y me dijeron. Es necesario que seas candidato a concejal. Tienes un buen respaldo de los vecinos. Pero arréglatela solo. Oye, disculpa. ¿Al CORE y a CANTIN le pagan por voto? A ver. Ese es un tema. La rendición para que te devuelvan el dinero que corresponde a los votos. Siempre y cuando tú tengas facturas por rendir. Ah, ok. Si tú no tienes facturas por rendir o por pagar, perdón. No te devuelven ni un peso. Ok. ¿Olifant cuenta como factura? Eh, no. ¿No? No se factura. Oye, ojo, acuérdense que a Franco Parisi se compró calzoncillo y calcetina y le rechazaron la rendición. Ah, bueno. Acuérdense. Oye, Carlos, ¿le pediste consejo a Nando Ruiz para hacer la campaña de concejal? Eh, no. Yo le di consejo a Nando Ruiz. Ah, ¿y tú crees por qué le fue así a Nando Ruiz? ¿Crees tú? Porque Nando en esa vez iba en un partido derecha, iba por la UDI, acuérdense que estábamos en el estallido social, pero a Fernando Muñoz le faltaron apenas 40 votos para ganar. Mira, estuvo a punto, en la que más. En la que más. Y ahora va también por concejal nuevamente, por Pudahuel. Siempre por Pudahuel, pero ahora de la UDI, partió en el PRO, después la UDI y ahora va por el Partido Demócrata. Por el Demócrata, siempre lo hemos visto, lo hemos visto por ahí en Nando Ruiz. Oye, Carlos, ¿qué opinas con esto de, tú consideras que ir respaldado con un partido político, voy a ser súper sincero, es más una convicción o es una estrategia? ¿Qué opinas con la estrategia para alcanzar cupos? A ver, lo que decía Ignacio delante, que lo escuché, el ir como independiente, independiente, no hay nadie. Salvo que apunte las firmas y ahí me saco el sombrero que el candidato alcalde que estoy apoyando en Maipú, Cristian Vítorio, juntó casi 4.000 firmas para ser candidato alcalde. Y él sí es independiente, pero mi función, yo siempre he caminado por la derecha, siempre he sido ligado tanto a REN, Evópolis y la UDI. Yo hoy día voy candidato por Renovación Nacional, el partido del fallecido presidente Piñera, que me representa con mis valores, están mis amigos ahí, tengo lazos muy cercanos con Andrea Valladares, que es la secretaria general. Entonces ellos me hablaron, me dijeron si quería ser candidato a concejal y acá estamos con las banderas de la libertad y tirando para arriba lo que es Maipú. No puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Qué pasó? Aprovechando que eres cola y eres de derecha, ¿qué chucha pasa con los colas de derecha? ¿Por qué los miran? ¿Por qué se estigmatiza las colas de derecha? Les pregunto lo mismo a ustedes, ¿está bien? No han dicho, no han dicho pachos, no han dicho de todo bueno. ¿Por qué se estigmatiza las colas de derecha? Porque las colas de derecha son ocultos, no se atreven a salir del clóset políticamente. O sea, yo desde el día uno dije soy homosexual, soy cola, tengo el arcoiris en mi casa, no tengo ningún problema con mi familia, mi mamá. ¿Es la verdadera disidencia cola? O sea, dandedoy. Bueno, yo soy cola y uso andre. No, no, no. Mira, soy la revolución máxima. No, mira, yo creo que es un tema que a muchos homosexuales de derecha todavía tienen el miedo de decirlo, porque la sociedad le rinde pleitesía al homosexual de izquierda. Podemos crear una fundación. Amiga, rompe el silencio. Sabe que eres de derecha. Pero no hablemos con Jackson, ni con ProCultura, ni con el gobernador Norrego. Yo hablo con todos. No, porque ellos saben rendir facturas para sacar plata. Oye, pero ¿por qué tú crees que las colas de izquierda... ¿Venden el discurso más bonito? No, no, no. Critican que una cola sea de derecha. Y también las colas de derecha que le llegan a la izquierda. Y viceversa. Es una buena... Porque, a ver, yo les voy a decir algo que siempre he dicho. La comunidad es lo menos unida que hay. Es verdad. O sea, que es gordo, que es flaco, que es chico, que es alto, que es activo, que es pasivo, que tiene los ojos de color, que es del barrio alto. Que es cabaza de gato, que es un adotado. Entonces, en definitiva, en definitiva, la supuesta comunidad LGBTI para mí no existe. Pero hay algo que les une mucho. ¿Qué? Sí. A eso no le pregunto de partido político ni nada. Pregunta, ¿tú crees que los de izquierda culian mejor? No sé. Nunca he estado con alguien de izquierda. ¿Amiga? Calle. Oye, esto podría perjudicar que esta pregunta pudiera perjudicar a candidatos. Oye, pero esta es una forma distinta y distendida de como ser candidatos. Por eso viene con un polera y no con camisa. Oye, dice, el gay de derecha tiene miedo de decirlo por temor a ser agredido. Dice Henry Vicencio Frias. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, porque yo he ido a las marchas como cola de derecha con Evópolis cuando estuve apoyando a unos amigos de allá. Y ahí vamos con el Nico, principalmente, que es el que salió una vez con un letrero que decía, soy cola y soy de derecha. No, para nada, al contrario. ¿Por qué crees tú que las colas de izquierda dicen que es ser contradictorio ser una cola de derecha? No tiene nada que ver. ¿Por qué eres de derecha? Tú tienes que ser de izquierda. Si los valores de la izquierda son los que muestran, los que más simpatizan con las colas. Eso es en Chile. Después voy a explicar por qué. ¿En Perú? En Perú es completamente distinto. En Perú la izquierda, y en muchos países, la izquierda está en contra de los colas. Porque la izquierda es más conservadora que la derecha. Porque la derecha... O sea, quizás yo considero que es como las tendencias clásicas. Sí, claro. Porque las tendencias actuales están mucho más ya actualizadas. O sea, yo pongo un claro ejemplo. Evelyn Matei, desde el día uno que es alcaldesa, hizo la bandera de la diversidad. Está la Sophie Jaña, que fue encargada de la Oficina de Diversidad de Providencia desde que Matei asumió la alcaldía. Y han hecho un trabajo por la diversidad enorme. O sea, hay muchos, y lo voy a decir, aunque me cuelguen la gente derecha, hay muchos viejos retrógrados de la derecha. Que gracias a Dios se han ido de a poco. Pero son ellos los que mantienen el discurso de la familia como núcleo fundamental. Que es así para mí también. Pero una familia no es un hombre y una mujer. Una familia son distintos tipos de familia. Yo ya tengo mi familia con mi esposo y vive mi papá con nosotros. Y tenemos cinco gatos. Nosotros somos una familia multiespecie. ¿Cachai? Entonces, hay tipos de familia. O el niño que se cría con la abuela, o con el papá, o dos papás. Yo, por sí, no soy de la idea de adoptar. Pero está el bien superior del niño que tiene derecho a criarse en una familia donde hay amor, respeto. Y hay un acompañamiento a esos hijos que muchos héteros han dejado votados. Te puedo hacer una pregunta, si la última, después va mi amigo. Te voy a hacer esa pregunta, perdón. ¿Qué ha hecho la derecha por la comunidad LGTBIQA y además? En el gobierno... YR, Prima y todos los que vengan. Recordemos que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, presidente, aunque a la derecha en sí le costó, se aprobó el matrimonio igualitario, el acuerdo de unión civil, la ley de identidad de género. Fue en un gobierno de derecha, donde la izquierda tuvo la posibilidad de haberlo hecho 24 años antes. Ah, disculpame, de que te interrumpa. Pero las propuestas partieron... Partieron con el gobierno de Bachelet. Ya, eso es importante. Pero si el presidente no le hubiese puesto urgencia, no le hubiese hincado el diente, y le hubiese puesto movimiento a esa causa, no hubiese salido el proyecto de ley. Es que me gusta hacer ese hincapié porque muchas veces dicen que porque sale en un gobierno es que se hizo toda la gestión en ese gobierno. Y muchas veces no es así. Y qué bueno que surjan estas sinergias en las cuales de un lado más de izquierda genere la propuesta y de la derecha salga aprobado. O sea, uno diría, ya, si fuera tan así, tan polarizado, solamente en un gobierno de izquierda hubiese aprobado esa ley. Y no es así. Yo creo que eso puede ocurrir de una forma alternada, que algo surja de un gobierno de derecha y se apruebe en un gobierno de izquierda. ¿Cachai? Es que hay muchas leyes. Por ejemplo, hoy día en el tema de seguridad hay muchas leyes que se están aprobando, que fueron presentadas en el gobierno del presidente Piñera, que en su momento no estuvieron los votos por el actual presidente, los ministros, pero hoy día como está el país y está la situación, se requieren esas leyes y hoy día sí la izquierda está dando los votos para aprobarla. Aunque son muy pocos diputados porque con los votos de la derecha se han aprobado mayormente. Pero el gobernar es tomar lo bueno de todos los gobiernos y seguir avanzando adelante. Oye, Carlos, retomando un poco el lineamiento que aplicamos con Ignacio, si nos puedes comentar cuáles son los dos principales ejes que propone tu campaña si es que eres elegido concejal por Maipú. Bueno, yo dije anteriormente que a mí me gusta mucho el trabajo social y en eso hay un quiebre en Maipú en los últimos ocho años, desde Katy Barriga y ahora con Tomás Bodanovic. Ambos alcaldes, una alcaldesa y el elector alcalde, polarizaron mucho lo que son los dirigentes sociales. Entonces no hay una masa uniforme de beneficios para los dirigentes. ¿Se beneficia a uno o se beneficia a otro en distintos gobiernos comunales? El COSOC, que es la agrupación que reúne a los dirigentes de la comuna, debe ser uno solo y deben ser todos los beneficios para todos. Hoy día Maipú está siendo fragmentado en algunas partes porque la principal problemática son las calles. Los hoyos por el agua. ¿Es la segunda comuna más grande de Chile? Sí, y con el alcalde que tiene más sueldo, sobre los 10 millones. Y con el segundo presupuesto más grande también. Comparado a cerrillos que Ignacio tiene un presupuesto en cerrillos de casi 41 mil millones, Maipú tiene 135, 145 mil millones. Entonces estamos hablando de eso. Pero una es volver a generar la cultura maipucina, que la cultura maipucina era celebrar nuestras raíces, celebrar nuestras fiestas patrias el 5 de abril, achoclonarnos nuevamente. Yo enante nombré a Cristian Vítori, que es el actual candidato alcalde al que yo apoyo. Su comando se formó una sede, una casa ciudadana. Habemos desde derecha, que estoy yo, hasta el Partido Socialista apoyándolo. Logró unir a todos los candidatos y eso es lo que yo espero a volver a juntarnos en la sede de la CUT, que está al frente del Templo Butivo Maipú, a compartir los caldillos, los curantos que se hacían para reunir y conversar la política. Carlos, tú vas apoyado por Renovación Nacional. Sí. ¿Por qué Renovación Nacional y no la UDI, por ejemplo? Yo milité muchos años en la UDI. Mi mamá es fundadora de la UDI en los años 80 y algo. Tuve un problema con alguien de ahí y renuncié. Y de ahí estuve independiente y en Renovación Nacional tengo grandes amigos que he conocido a lo largo de mi carrera política. Y como les dije, me ofrecieron esta posibilidad de ir y la tomé. Porque creo en los liderazgos que hay en Renovación Nacional, sobre todo en Andrea Valladares, que es una chica de chanco, que viene a hacer la pega y que fue una gran discípula del presidente Piñera. Por eso elegí Renovación y no la UDI. No seguí en lo que debería haber sido mi camino natural. ¿Hubiera sido por republicanos? No. ¿Por qué? Porque creo que el autoritarismo que tienen ellos internamente no les juega bien al país. Lo voy a decir con todas sus letras. Traté de reunirme cuatro veces con el candidato Basaletti, Carlos WhatsApp, y creo que todavía estoy esperando. Una pregunta un poquito más compleja. Yo trabajé muchos años en una municipalidad como honorario. Ya. Esperando algún día que te contrates, la contrata, que pasó nunca. Y uno siempre sueña con llegar a ser funcionario municipal porque ahí no te sacan ni cagando. ¿Pero qué pasa? Yo quiero preguntarte, por ejemplo, en tu labor de concejal, ¿tú crees que un funcionario de planta es más bien un beneficio o puede llegar a ser un enemigo, un limitante al momento de generar gestiones? Porque generalmente con el paso del tiempo, y sobre todo en aquellas comunas que tienen una tendencia política que se mantiene, que rara vez como que cambian al otro lado, con el tiempo se empieza a instaurar un staff de gente de un mismo partido político. Y cuando llega alguien de otro lado, como que le hacen la vida imposible. ¿Es tan así? A ver, yo soy funcionario municipal, partí de Maipú, siendo honorario, después hoy día estoy en Ñuñua como contrata. Y sí, yo creo que una crítica que yo le hago a mis propios colegas es que se echan en los huevos. Literalmente, me van a perdonar el chilenismo, pero se echan en los huevos. Llega la planta municipal y es como ya, no me muevo hasta que jubilo. Porque ya lo hice. Porque ya lo hice. Pero ahí yo creo que también hay que tener mucho ojo, porque hay un departamento de control, y funcionarios, perdón, a planta se pueden mover solamente con un sumario. Pero que los sumarios funcionen. Pero tú a un funcionario municipal le colocas un 6.5 y te arma la casa de puta en todo el municipio y empiezas a hablar con todos los contactos. ¿Por qué me pusiste un 6.5? ¿Me bajaste la nota? Porque claro, los funcionarios creo que pueden aumentar de rango cuando tienen una buena calificación. Y eso es más platita, ¿cachai? Sí, lo que es el escalafón. Pero el escalafón se mueve, por lo general una vez al año se hace el encasillamiento cuando hay funcionarios que jubilan. Y dependiendo de las notas también vas aumentando de grado. Pero yo creo que lo que pega de un buen concejal, como decía Ignacio adelante, es la fiscalización. Si hay un buen departamento de control y un concejal que está haciendo la pega y ve que hay dificultades, debería hacer la pega y si no hay respuesta en la municipalidad, pasarlo a Contraloría. O sea, no sé si ustedes vieron las noticias, porque en realidad no se cubren mucho las cosas negativas de Maipú, pero una funcionaria municipal de Maipú se suicidó porque tenía acoso en seguridad pública. Lo denunció y no pasó nada porque la persona es cercana a la administración actual. Entonces, yo me saco el sombrero con los funcionarios a honorario, sobre todo con mis ex compañeros de licencia de conducir de Maipú, porque de repente lo hacen trabajar jornadas extensas o los hacen trabajar el día sábado y no tienen una recompensa económica ni nada. O te hacen participar en las campañas políticas del alcalde de turno siendo que tú no tenés ni nada. Simpatía política. Y más encima después te sacan fotos. Y bueno, si llega a salir el otro alcalde, cagaste. Ojo, yo por ejemplo, para ser candidato ahora, como yo trabajo en el juzgado de policía local, trabajo hasta las 2 de la tarde. He hecho campañas en las tardes. Pero esta última semana me pedí permiso 5C de suelto. Entonces, para hacer lo que quiero hacer, que es llegar al consejo municipal, asumir el 6 de diciembre y no voy a ir con trajesito, dos piezas, porque no voy a ir con chaquetito y corbata. No voy con un chanel. Dejé de recibir dinero para hacer campaña estos días. Oye, Carlos, ¿qué error crees tú que evitarías hacer y que se practica mucho como concejal en la comuna de Maipú? ¿Tú evitarías? Porque ya conocemos cuál es tu foco con respecto a... Pero, ¿qué error tú crees que se comete en la comuna de Maipú que tú repararías y evitarías hacerlo? Yo creo que lo dije en ante... Dos lineamientos. Me fijaría en dos cosas. Uno, volver a construir el tejido social con los dirigentes. Y dos, construir el tejido social que se perdió con los funcionarios públicos. Cuando el trabajador está contento, feliz, tiene condiciones para trabajar, le va a dar una buena atención al vecino. Yo hace nueve años... No, diez años dejé de trabajar en el departamento de licencia de conducir en Maipú y está el mismo escritorio, el mismo computador y la misma silla que yo ocupaba. ¿Por qué? Porque la persona que me reemplazó cuando yo me fui, todavía sigue en el cargo. Y yo con ella converso porque los voy a ver constantemente y me dice, es el mismo computador. Carlos, ¿tú eres cuál, cierto? No. Soy homosexual acreditado por la rana que me viene en la lengua española. Oye, esto de la vida... Yo creo que los heteros también se mandan nudes, se mandan fotos como a la gente que uno conoce. ¿Le preguntaste a Sol Ignacio? ¿Le van a preguntar después? Oye, me imagino que hiciste todo un análisis de tus publicaciones o pensaste hacia atrás. Oye, ¿habéis mandado una foto a un weón antes de la campaña? ¿Apareces en algún chat raro ahí de algún... No. ¿Por qué no falta la cola que archiva, po weón? No, mira, yo tengo una política de cuidarme públicamente en mis comentarios hace muchos años. ¿Qué tanto? Desde hace 10 años atrás. ¿Usa Signal? No, usa Telegram. No, solamente WhatsApp, así que está todo registrado. No, por bien o por mal evito generar comentarios que me puedan condenar en algún momento. Doy mi opinión, pero como buen relacionador público la hago de una forma diplomática. Sin sacar provecho político de alguna crítica, por ejemplo, no sé, que está pasando tal caso. No, no voy y siembro más las cizañas. Sino que con diplomacia creo que es mejor la construcción de diálogos y acuerdos que estar tirando en buen chileno mierda a la persona que está en el sol. Oye, de salir elegido a concejal, ¿qué pasa con tu trabajo actual? Puedo tener las dos funciones, no es excluyente. No es excluyente. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Los tiempos, porque generalmente en la administración pública, porque tú trabajas en la administración pública, se trabaja hasta las 2 de la tarde. No, el normal trabaja hasta las 5 y media. 5 y media. Los juzgados de policía local trabajan hasta las 2 de la tarde. Ya. ¿Y cómo harías con Maipú en caso de ser elegido? El tema como concejal, el concejal no es un funcionario público. Ok. Ya. Y el concejal tiene un, por así decirlo, un privilegio, que es unos permisos para asistir al consejo municipal. Ya. Que eso no me acuerdo. Él le va a preguntar al Ignacio, no sé si son 5 o 6 horas a la semana, para cumplir la función del concejal. Y obviamente, como a uno le gusta la chuchoca, yo voy a pedir permiso a mi querido esposo y le dije, amor, de ganar la concejalía, que usted te dé claro que es 3 periodos de concejal y el cuarto candidato alcalde. Así que tengo que hacer la pega y estar en la calle. Muy bien. ¿Y otro de primera dama después? ¿Pero ser de primera dama? Claro. Oye, pregunta corta antes de seguir la tercera parte. ¿Tienes peluche de Catibarría en tu cama? No, eso lo tiene el concejal Vladimir Muñoz. No, mentira. Salud a Vladimir. No, los peluches están guardados porque están todavía en proceso de investigación. Así que nada se puede hacer con los peluches. Y es que si es que queda algún collar, Sarovsky tampoco se puede hacer nada. Oye, pero dicen que los peluches están guardados en una bodega en Cerrillos o en Maipú. No, en Municipal. Ah, están en Maipú. Lo mismo que los autos que entregó el gobierno regional, los 32 autos de seguridad pública que entregó el gobierno regional con toda la parafacnalia en el Templo Obotivo, también están guardados en una dependencia municipal porque la licitación está mal hecha y no hay plata para la benzina. Otra pregunta, Ramdon. ¿Considai guapo algo de la noche? No, me pasó nada cuando me junté con él y le di un abrazo. Nada. ¿Y consisten? Sí, con Sebastián, mi futuro jefe. No puedo decir por qué va a ser mi futuro jefe, entonces no... Bueno, y ahí que todo. ¿Y tu futuro alcalde? No sé, no sé, no sabemos todavía. Bueno, ya volvemos con la última partida y vamos a estar todos acá discutiendo los últimos comentarios. Bueno, vamos a estar atentos a los comentarios, así que ya volvemos. ¡Vamos! 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 Estimados amigos, bienvenidos a Zeus Bar. Nuestro horario de atención será de miércoles a domingo, de 7 de la tarde a 2 de la mañana. Y en nuestras plataformas digitales, no olvides seguirnos a través de Instagram como Zeus Bar. ¿Dónde nos encuentras? Ya, la cosa, por favor. No, la versatilidad también. Chupémonos los cuerpos. Sí. Oye, oye, hacer presente que yo dije que invitar a Ignacio, así que esa es la amistad cívica que tenemos acá entre Maipú y Cerrillo. Sí, es necesario. Oye, ustedes son como unas vecinas. Hermanas. Hermanas. ¿Qué se siente tener a Estación Central como vecino común entre ustedes? ¿Qué se siente? Decime qué se siente. Es más límite tuyo que mío. No, ¿cómo que no? Estación Central fue Maipú también alguna vez. Es que Maipú es muy grande. Todo fue Maipú alguna vez. Todo Chile fue Maipú. Antes todo era campo. Todo era campo, claro, es verdad. O sea, ¿qué se siente tener a Estación Central? Es muy conflictivo la Estación Central últimamente, ¿no? Tiene harto tema, sobre todo para los vecinos, como el tema de las incivilidades, por temas de seguridad principalmente. Pero yo creo que al revés, tenemos que mirarlo, por ejemplo, para no cometer los errores que ellos ya cometieron. Por ejemplo, afortunadamente Cerrillo y Maipú avanzaron en dos cosas fundamentales, que era el plan regulador. Y por los objetos que se tomaban ahí. Exacto, en Velázquez y con Alameda. Ojo, eso no quiere decir que las construcciones que estaban hasta antes de que se aprobara el plan regulador, no se puedan construir. Porque no es retroactivo. Comienza desde ahí en más. Igual una cola me dijo que los guachanes más ricos de Venezuela están en Estación Central. Ojo ahí, cuidado. ¿Tú crees que las chicas más guapas están en Estación Central? ¿Tú crees hetero? Hay que hacerle la pregunta al hetero. Pero está casado. Él también está casado, pero está lo mismo. Mira, te lo explico. Mi vida depende de esto. Y ojo que tiene un bebé. De hecho, ojo con esto. Algo que dijo Carlos delante es súper importante. Que cuando un político asume un cargo, más cuando es un cargo de mucha relevancia a nivel nacional, que no se cuide, por ejemplo, de un comentario como este. Estamos hablando solamente del comentario. Me parece terrible. Y peor aún, que no se cuide de otras cosas, sobre todo su figura pública. Eso es un error aún más grave que los mismos delitos. Igual eso es como una especie de... ¿Cómo decirlo? Que cuando tú te embarcas en esto de la política, tú sabes que tu vida no es la misma que antes. No, pues pasa por eso. Y curiosamente, yo encuentro que hay una especie de hipocresía en la gente que espera que un político sea el ser perfecto, la familia perfecta, y ninguna de la gente que vota es perfecto, güey. Entonces, como que hay una dicotomía en decir, oye, yo espero de ti lo mejor, pero sabemos que en linterna todos tenemos sus lados bien, güey. Y es ser humano también, güey. Pero es por un tema que la gente también idealiza y endiosa al político. O sea, yo hoy día veo redes sociales de candidatos que le escriben de todo Chile. Pero, ¿y los vecinos de la comuna? ¿Cómo avalan su gestión? Todo Chile le avala su gestión porque es un candidato de marketing. Pero, un marketing político muy bien hecho. Pero, ¿y la gestión comunal? ¿Dónde están los bots que lo apoyan a él? Y lo hablo tanto de izquierda como de derecha. Pero, es eso. O sea, hoy día, el Ignacio bien lo dijo. Hoy día uno en el casa a casa, en el calle a calle, en la feria, en la feria, uno la gente le agradece. Porque, de partida, no son todos los candidatos que están en la calle. Hoy día, la mayor cantidad de los candidatos hace un flyer, una paloma y manda al equipo. Pero, estas campañas son... Aunque, debo decir... Aunque, debo decir que esta campaña, y es una crítica personal y a todo el mundo, fue la más fome que he vivido en toda la historia de la participación en campañas. ¿Y qué le hacen entretenido? Pucha, por ejemplo, por lo menos Maipú. Si hay alguien de Maipú viéndonos, las concentraciones se hacían en la Punta Juárez, en la Chancho con Chaleco. En la Higuera. En la Higuera, en la Plaza de Maipú. Y esos lugares ya no están. Y no están por un tema de que se vendieron y están otras cosas. Sino que, por ejemplo, el Chancho con Chaleco está al lado de la Toma Haití. La Punta Juárez la demolieron porque estaba al frente. La Higuera la demolieron porque la vendieron. Para construir cosas. Pero, la Higuera... No sabía cómo renovar esas cosas, cómo encontrar un nuevo punto o un punto más... Pero es que, a ver, yo creo que voy a interpretar un poco a Ignacio. A nosotros, a mí y al Nacho también yo me imagino, porque en eso lo conocí en terreno, nos gusta la cercanía con el vecino. No nos gusta el... A mí no me gusta estar... Oye, estoy aquí y grabarnos dos videos de TikTok. Ya, lo va a ver mucha gente, pero... Y la piel, la cercanía, el toquetearse con la gente... Cuidado con eso, cuidado con eso. Hablando un poco de Teo, ¿qué onda cuando estáis en campaña? ¿Cuántas veces te agarran el foto y el paquete? ¿Son las viejas las que más te agarran el paquete? ¿O son las colas? Hoy día cuatro señoras me pidieron besos. Ah, menos te lo piden. Sí, me dijeron. Yo en mi flyer, que no lo traje, pero el Alexis lo vio, salgo con alguien importante de este país. Entonces me dijeron, voy a tapar este lado y a usted lo voy a dejar y lo voy a guardar. Y me dijo, ¿y no me va a dar un besito? Estábamos ahí en una calle cerca de Carolina y una. Le dije, ya venga para acá. Y le pegué un abrazo y le di un besito. Pero ella fue con las manos abajo. No, se las afirmé, se las afirmé. Le agarraste las axilas para arriba, amigo. Oye, yo quiero hacer una pregunta que involucra un poco. Ah, no, pero pregúntale si Ignacio te está toqueteado o algo, no. No, tengo la suerte de que Cerrillos es una población más bien adulto mayor. ¿No tienes voto hormonal? No tengo voto hormonal, aunque ojo, cuando fui a la peluquería... Generalmente la gente emigra de Cerrillos. Pero cuando fui a la peluquería Gonzalo Ponce, me dijeron que me iba a ganar el voto hormonal y todavía lo estoy esperando. No hay nada que uno hacer el fin del gimnasio y no levante el voto hormonal. Con el traje del ejercicio. Oye, yo quiero hacer una pregunta que involucra un poco más a la comunidad LGTB, a la cual representamos, en la cual este podcast, el público mayormente es LGTB, aunque Ignacio, bueno... Es que está en minoría. Que se sienta, que no te abrazamos y te aceptamos tal cual eres. ¿Has tenido alguna cercanía con la comunidad LGTB? ¿Has visto un capítulo de Amigues Rivales? Eso es un básico. ¿Ha sido el Fausto? La cero, ¿la conoces? ¿Ha sido la cero? No. No, pero te recomiendo Amigues Rivales. ¿Te conoces de la Catiusca? Sí. No. ¿A la Botota? ¿A la Botota? Bueno, a la Botota. Esa es su cercanía cola. Por ejemplo, el hecho de que una persona, por ejemplo, de la comunidad LGTB se te acerque y te pida, no sé, que lo apoyes para una campaña o una marcha en la comuna. ¿Cuál sería tu reacción o cómo tú te acercarías a la comunidad? O sea, mentales se están acercando. O sea, no tengo que yo hacer el acercamiento. En este caso, si es que se pide el apoyo, bueno, veamos cómo primero pedimos al designación de uso público, a que siempre me voy por el lado automáticamente técnico y que nadie después venga a decirle, oye, no puedes hacer la marcha. Luego, y no menos importante, y quizás incluso antes de pedir el permiso, ¿para qué? Es decir, ok, vamos a hacer una marcha ¿para qué? De visibilidad, de que, bueno. ¿Cuál es el motivo? Un tip, no hay nada más efectivo para ganarse al mundo cola que decir algunas frases de amigos y rivales que te las vamos a anotar y las vas a empezar a incorporar y te vas a dar cuenta que una cola que llegó ofuscada al municipio, tú le decís, a ver, Sean, ¿qué la mamita? Su mamá la trajo para acá. ¿Qué la mandó acá? ¿Qué la mandó para acá? Y ahí como que va a bajar y parece, ah, mira, estamos todos bien. Así que, muy buena onda. Mi nombre es... Y tú, Carlos, has tenido algún tipo de acercamiento como para... ¿Con el mundo hétero? ¿Con el mundo hétero? ¿Te has pedido una marcha? ¿Con mis hijos no te metas? ¿Cómo tú, si un hétero viene y quiere hacer una marcha hétero, cómo tú la apoyarías? ¿Es que de partida marcha, por qué? Hay gente, la gente marcha, hombre. A ver, las marchas... ¿Visibilidad, quizás? A lo mejor, sí, o sea, me han pedido apoyo, no sé, marchar por las mascotas, visibilizar alguna problemática de los juntas de vecinos. Por ejemplo, aprovecho, vamos a tener un campeonato de golf en las calles de Maipú, debido a todos los hoyos que hay. Ese es un tema que vamos a visibilizar. Pero cosas así, y con el mundo LGBT, siempre apoyando las marchas, con el móvil, con la Javi Zúñiga, y con varias personas, o sea, yo me relaciono más con la gente izquierda que con la derecha. Eso habla bien de ti, igual. Es que hay que buscar los diálogos y construir para todos lados, y si hay algo bueno para el país, para las comunas, hay que darle para adelante siempre, ese es mi discurso. Oye, bueno, ha sido súper interesante este tema. La primera vez que nos indiscuimos en la política de esta manera, amigo. Con altura de mí. Con altura de mí. Sí, exactamente. Yo quiero que los candidatos, ¿sabes qué? Quiero hacer una pequeña dinámica. Que el candidato de Maipú le pregunte algo al de Cerrillos, y el de Cerrillos le pregunte algo al de Maipú. Vale. Empezamos con Maipú. Maipú pregunta. Ya. Mira. Te quiero. No se vayan a pegar, por favor. No. ¿Con amor o sin amor? Con amor. No sé. La pregunta sea al callo. Mira, tú vas por el Partido Socialista, apoyado, no, así no voy a sacar al caballero que está allá. Apoyado, estás en pacto con la alcaldesa Lorena Facuse. ¿Cómo evaluas tú la gestión de estos tres años y medio de la alcaldesa Facuse cuando no buscó los recursos en el momento oportuno, sino que los vine a buscar a última hora? Fue pregunta directa. ¿Me gusta? ¿Ya? En este caso, es la alcaldesa del pacto, por lo cual yo trato de ser lo más ordenado posible con el partido, donde efectivamente es mi llamado a votar y no por otro candidato. ¿Ya? Ya que en este caso se logró una cierta unidad. ¿Bien? ¿Ya? Lo que no quita que uno tenga que ser crítico y objetivo. Porque para avanzar no significa que porque seamos amigos, compañeros, yo no tenga que ser crítico y decir esto está mal, esto está bien y tenemos que mejorar en esta materia. En el caso de la alcaldesa Facuse ha enfrentado varias cosas, entre eso un tema que hablábamos de los funcionarios de planta, hace no mucho que hablabas tú, enfrentó un par de denuncias de Contraloría que finalmente fueron desestimadas y las que fueron llegando literalmente fueron la copia de la otra. ¿Ya? La copia taiwanesa diríamos que los cola. Ok. Me parece que se cayó el silencio. Bueno, tal no. No importa. En este caso, ¿qué ocurre? Enfrentar mucha gente de tu propio municipio que te está portillando a 24-7 ya es un problema gigante. Y el otro problema es no saber a quién contratar. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿Por qué siempre estamos contratando al amigo o al que creo que me hace bien el trabajo? Finalmente fueron sus propios equipos quienes la portillaron durante toda la gestión. Entonces eso se llama entender que tenemos que contratar gente competente en el área correcta. Está bueno. ¿Ya? Entonces, ojo, no es una apología, pero es una mirada directa y muy sincera de lo que fue la gestión. Sus propios equipos en su momento la portillaron y la propia gente del municipio la portilló. Entonces, cuando eso ocurre es muy distinto a lo que pasó en Maipú, donde gente se llevó... Pero, ojo, ojo con el mito, es que robó. No, se invirtió de una mala manera y que probablemente hubo un negociado entremedio y que por ahí viene el recorte. Pero en este caso no tiró las manos. Es decir, en el caso de la alcaldesa Facuse no robó del municipio. ¿Ya? Pero sí tuvo... Podemos cuestionar su experiencia. Su gestión. Claro. Que finalmente repercute su gestión. Pero fue mayormente aportillada por su propio equipo. Entonces hay que tener un ojo ahí. O sea, la llevaron a la alcaldía para aportillarla. O sea... La noche los cuchillos largos en la comuna de Cerrillo. La pregunta de vuelta. La pregunta de vuelta. Se cayó el en vivo. No está grabado y va a salir. Vamos. Pregunta de vuelta. Vamos. Activo, pasivo, dotado. No. No. En el caso de Maipú. Hablaste de tejido social. ¿Ya? Cuando hablamos de reconstruir este tejido social y que las comunidades se empoderen o puedan tomar un poco la rienda de hacia donde quieren ir. ¿Cuál crees tú que es tu incidencia real desde el puesto del concejal? Pero, ¿cuál es la incidencia que eso llegue a la administración sin importar el color político? En Maipú está mucho, de partida. Porque están muy marcados los que son la unión comunal que es de derecha y la unión comunal que es de izquierda. Está muy marcado y tú como asesor de la Garola lo sabes. Pero, si hay un equipo de concejales, porque yo no quiero trabajar solo. Yo no soy solo. Somos un cuerpo colegiado de concejales que vamos a tener que conversar, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y el concejal que no lo quiera hacer va a quedar en evidencia que está por un camino propio. O sea, lo primero es que el cuerpo colegiado de concejales, no sé, 2, 3, 5, recordemos que Maipú tiene 10 concejales electos, es trabajar e incidir en políticas públicas para que el alcalde, o en propuestas públicas, perdón, para que el alcalde... Por ejemplo, una cosa súper básica. En el 2016, cuando Cristian Vitori fue alcalde, mandó a los dirigentes a la universidad a estudiar para ser dirigentes sociales. Para que conocieran las leyes, como postular y todo lo demás. Ahora, volver a eso con los dirigentes actuales, que son muchos nuevos, de una camada de jóvenes como nosotros, que están recién aprendiendo a tener las herramientas, y que aprendan a no depender de un territorial o de un municipio para generar los proyectos. Porque hoy día tenemos sobre 100 territoriales en Maipú, con sueldos estratosféricos, que el otro día sacábamos las cuentas, son casi 3 mil millones al año, que se van territoriales, cuando un dirigente que sabe hacer la pega, no va a depender del municipio y va a tener las alas para crecer. Y es un claro ejemplo, yo lo pongo siempre a la Pati Cruzat. Patricia Cruzat, del Barrio Longitudinal. Ella no tiene sede social, pero tiene todo el equipamiento para estar donde sea, y ganarse todos los proyectos que estime conveniente. Y a llevar los beneficios a los vecinos. Oye, queremos agradecer esta maravillosa instancia que nos han permitido, con candidato a aconsejar, sus, ¿cómo se llama? Redes sociales. No, no. Ya no está echando. No, no, no. Sí, ya no está echando. Para la casa. No, que tienes como, tienes un número, un código. Ah, ya, sí. La letra. ¿Cómo votar por ustedes? Sí. En mi caso, en cerrillos, la letra U286, que algunos me dicen, no, no, pero es que no me gusta, bueno. Ese ya es otro caso. Está ahí de blanco. U286. U286. En el voto de Maipú son tres filas. Yo soy en la segunda fila, la segunda columna y 294. Abajo es la estrella, que para nosotros, para mí en este caso representa a la Virgen del Carmen, como está en el templo, ahí van a encontrarme a mí. Oye, son como números de micro. Como las antiguas, las 7-10, la 2-13. Oye, les deseamos todo el éxito. Ojalá que lleguen a su respectiva, digamos, municipios. Y nada, quizás más adelante ya como concejales podemos ver cómo les fue con lo que dijeron acá y estando en la cancha, ¿no? Sí, oye, amigo, me encantó esta marcha blanca. La próxima vez vamos a entrevistar candidatos a diputados y luego a quizás presidenciales. Oye, chicos, sus redes sociales para que la gente los siga también. Ignacio Ainol Lueiza. Ignacio Ainol Lueiza. Igual lo vamos a dejar acá abajo. Y ahí las mías clásicas, arroba Carlos Mardones en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todo. Muy bien. Bueno, oye, este capítulo estuvo súper entretenido. Muchísimas gracias a los dos, a Ignacio y a Carlitos, por haber venido, acudido al llamado de las guachas. Y espero que lo hayan pasado bien. ¿Cómo lo pasaron? Bien. Súper. Bien hasta ahora. Sí, después afuera no agarramos. No, hay amistad civil. La amistad civil. Ahora han tomado unos picosados. No, 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 no. Saqué el video respecto al tema, así que lo pueden ver. Oye, este capítulo se está terminando aquí. Chiquillos, muchísimas gracias por su audiencia. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima instancia. Chicos, ya nos vemos. Que se quiere. Chau. Chau. Chau.